No, yo me he metido una vuelta de cuatro copetas y un revólver. Y un pana mío de Francisco, además se había andillotado y me he vendido. ¿Cómo así que te vendió? Sí, él se había andillotado y me tiró la policía ahí, Bojo. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Nada, ese es mi tiempo, en cualquier rato yo voy por ti. ¿Y cómo va a ir? Entonces a Bojo, ¿cuál es? Bojo de Francisco. ¿El llamado que tú le haces? Él sabe cómo soy yo, y si tú ahora... ¿Quiere decir que él te ha metido perro? Él me ha vendido, sí, él fue que dijo donde yo estaba. Cuántas copetas eran y todo. ¿Por él participó en la vuelta? No, él no participó. Ah, tú le contaste lo que hiciste. Yo no le conté tampoco. ¿Y cómo sabes que tú hiciste la vuelta? Yo no sé cómo le supo, nada. ¿Y cómo tú sabes que fue él que te metió en la vuelta? Porque me lo dijeron. ¿Cómo? Sí. Sí, a mí me lo dijeron porque yo lo vi en el cuartel a él. Y él fue el único que habló. ¿Y este copeta, qué tú ibas a hacer con él, hermano? Nada, buscando cuatro, tú sabes, como uno, la juventud, tú me entiendes, que uno es lo que anda atrás de efectivo. No, no, no. Gracias, pleno. El último llamado que tú le harías a él que te está viendo ahora mismo. Él te está viendo ahora mismo. Él sabe lo que viene ya. Él ya sabe en nombre mío lo va a hacer. Ya, gracias, pleno. De manera oportuna, agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones del municipio de Gisea y Almedio recuperaron cuatro escopetas y un revólver que habían sido sustraídas de una compañía de seguridad. Apresados dos personas, uno de ellos que fungía como empleado, quien presuntamente simuló dicho robo. Los detenidos son Alex Florimón y Pedro Luis García Vargas. De acuerdo al reporte policial, el supuesto robo fue simulado penetrando a dicha compañía sin ejercer violencia física, encañonando a seguridad, sustrayendo dichas armas. Los detenidos y las citadas armas están en poder del Ministerio Público para los fines procedentes del edad. De manera oportuna, agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones del municipio de Gisea y Almedio recuperaron cuatro escopetas y un revólver que habían sido sustraídas de una compañía de seguridad. Apresados dos personas, uno de ellos que fungía como empleado, quien presuntamente simuló dicho robo. Los detenidos son Alex Florimón y Pedro Luis García Vargas. De acuerdo al reporte policial, el supuesto robo fue simulado penetrando a dicha compañía sin ejercer violencia física, encañonando a seguridad, sustrayendo dichas armas. Los detenidos y las citadas armas están en poder del Ministerio Público para los fines procedentes del edad.